Nada podrá llenar tu corazón más que la presencia de Dios en ti. Su palabra dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Deja que el río de Dios fluya en tu vida. Bendiciones.